Arranca el clásico Esmeralda por el centro Grijalva buscando la primera posición pegada al riel avanza Petronila van a tomar ya la curva del lago se mantiene el duelo entre Petronila y Grijalva por la primera posición más atrás se está moviendo Catazaja 23 un quinto en el primer cuarto medio largo de ventaja el que tiene hasta el momento Petronila sobre Grijalva se mueve entre ejemplares Maywe Chasquifar cuando están a la mitad del recorrido en la recta trasera ya asoma por fuera haciendo su movimiento Grota en azul y blanco con la monta de Gabriel Morales 47 un quinto en la media milla están cerrando el recorrido en la recta trasera Petronila pegada al riel Grota en azul y blanco en la segunda posición están ya a la mitad del recorrido en la curva de la granja de las Américas para encontrar el punto de partida la recta principal del hipódromo de las Américas 1 13 un quinto en los tres cuartos de milla Petronila con Rafael Centeno asoma primero sobre la recta final les está abriendo un boquete impresionante Petronila la ganadora del clásico Rubí las está atropellando está cerrando con todo Petronila para llevarse el clásico Esmeralda y mantener viva la posibilidad de la triple corona la primera vez en 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 la